La diferencia entre el querer y el poder hacerlo no es muy distante, para quienes consideramos que carecen de capacidad, que tienen que vivir limitados por alguna condición que los hace diferentes a la pretendida normalidad. Hay retos que pueden emprender aquellos que llamamos discapacitados y del que generalmente salen bien librados. Así trata de demostrarlo Ana Cruz, maestra de teatro incluyente, programa que montará una obra protagonizada por sus esforzados alumnos. Teatro incluyente nosotros lo entendemos como un teatro que no excluye a ninguna clase de personas, esto quiere decir que tenemos personas que tienen alguna discapacidad o que simplemente nunca han actuado en su vida. ¿Y cómo está funcionando en este momento? En este momento estamos preparando el montaje de una obra que se llama Festo, al que los invitamos cordialmente, se exhibirá en el Teatro Guadalajara el 23 de julio. Y bueno, es el primer lanzamiento de la compañía como tal, aunque desde luego esperamos que vengan muchas más obras. ¿Y de qué trata el argumento? El argumento es muy sencillo, este grupo de personajes que tienen alguna discapacidad, como todos, no necesariamente tiene que ser algo tan obvio o físico como una ceguera o sordera, no pueden salir de un espacio físico. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sabemos por qué. Y bueno, ese sería a grosso modo el argumento. Los personajes intentan salir de ahí y es la vida cotidiana, lo difícil que es entendernos los unos a los otros con las diferentes discapacidades que tenemos cotidianas. Cada uno de los artistas tiene una capacidad diferente. Son siete actores. ¿Cómo los preparas? Esa es la parte más interesante, dado que uno de los actores tiene ceguera, el otro pues no escucha y bueno, diferentes discapacidades. Hacemos dinámicas de semiótica del cuerpo en la cual no es necesario que hablen y para la parte de los diálogos, los diálogos están adaptados para cada uno de los personajes. Esto quiere decir que yo no estoy forzando a nuestro compañero que no puede escuchar a que hable. Él durante la obra habla con lenguaje de señas y uno de los personajes sirve un poco de intérprete porque a veces traduce sus diálogos, aunque lo que también queremos es problematizar al espectador, no traducimos todos los diálogos. Los invito a que la vean, dado que tenemos ahí una que otra herramienta bajo la manga para que todos podamos entender sin la necesidad de forzarlos a hacer algo que ellos no pueden hacer o no quieran. Con imágenes de Humberto Rosales, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.